... precisamente esta cárcel de Buen Pastor. Quiero agradecer a todo el equipo, a todos los funcionarios, a Joana Mamón, que nos ha ayudado mucho en este proceso en que estamos de humanización de los centros de reclusión, a CAFAN por la colaboración que nos ha prestado a estos niños de Ciudad Bonívar que han querido también asociarse a este particular saludo y homenaje a las internas. Gracias, no me voy a extender demasiado, solamente quiero decirles, como Ministro de Justicia, que tenemos claro que aquí puede haber personas que han cometido errores con la sociedad, otras que probablemente no y que estén aquí también por cuenta, no de errores de ellas, sino de errores de la justicia con ellas. Por eso me he propuesto desde mi llegada al Ministerio romper esa cadena, esa cadena del maltrato, esa cadena del hacinamiento. Una persona que ha cometido un error frente a la sociedad o incluso que haya cometido un crimen no deja de ser un ser humano y que por tanto merece un tratamiento digno. Yo he dicho que si por algo se justifica mi permanencia en este Ministerio es para resolver de una vez con esta vergüenza del hacinamiento y con esta vergüenza para nuestra generación y con esta vergüenza para esta nación de seguir viendo a seres humanos tratados de manera inhumana. Y con la doctora Rudestela Correa, el proyecto del nuevo Código Penitenciario que muy seguramente va a ser sancionado en estos días por el señor Presidente de la República que permitiría que personas que no han cometido delitos graves puedan recuperar su libertad y que no necesariamente deban estar privadas de la libertad para afrontar el juicio. Entonces, vamos a trabajar naturalmente en todo este tiempo con todos los esfuerzos del sector privado, del sector público para mejorar las cárceles. Mi hija me está ayudando mucho en esta labor. Esta labor ha tomado muy a pecho, ella, esta labor social. Ustedes son colombianas, como todos nosotros. Son madres, son esposas, son hijas, son hermanas, tienen sueños, tienen ilusiones que nosotros no se las podemos truncar. Es cierto que en algunos casos hay que pagar esos errores que se cometieron, pero no han perdido sus derechos. No han perdido sus derechos como colombianas, ni han perdido sus derechos como seres humanos. Pero hacia donde vamos a apuntar hacia el futuro es a que cada vez necesitemos menos centros de reclusión. Vamos a trabajar por la prevención para que en el futuro no haya mujeres como ustedes aquí, para que se le den otras oportunidades de vida antes de pasar por este infierno que es la privación de la libertad. Esta sociedad tiene que trabajar para eso. Yo envidio, por ejemplo, a Suecia, porque ya hay menos violaciones a la ley. Lamentablemente no hemos hecho efectiva esa máxima que hay en todas las cárceles del país de educar al niño para no tener que reprimir al hombre. Este Estado tiene que trabajar en educación. Este Estado tiene que trabajar en prevención para que ojalá no haya más personas que por distintas circunstancias de la vida se vean en cuentas en procesos penales. Pero mientras esto llega, que tiene que llegar la obligación nuestra ahora es en medio de estas situaciones adversas hacerles en lo posible amable la permanencia en estos centros para que verdaderamente se produzca la resocialización para que, como le decía yo a una de las internas ahora que quería salir libre, pero no salga para lo mismo, salga para reencontrarse con la sociedad. Pero quiero que ustedes sientan que el Estado no las abandona que a pesar o por su situación el Estado tiene que estar pendiente, tiene que estar pendiente, tiene que hacerles amable la permanencia en estos centros de reclusión y que por encima de todo, por encima de todo y ante todo y cuéstenos lo que nos cueste, tenemos que hacer respetarles, hacer que se les respete su dignidad por su condición de colombianas, así sea en situación de desgracia, su condición de colombianas y su situación de seres humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.